andrés garcía estuvo recibiendo recientemente una transfusión de plasma según incluso él mismo lo estuvo informando a través de su cuenta de instagram y es que justamente en los últimos meses este queridísimo actor ha dado a conocer que su salud se mantiene débil debido a que justamente entre todas las cosas que él padece pues padece de anemia el actor estuvo explicando que estuvo recibiendo dos unidades de plasma para estar al 100% o sea para estar completamente recuperado junto a él pues también llama la atención que ha estado su esposa margarita portillo y digo que llama la atención porque ella ha permanecido entonces a su lado cada vez que su salud se ve mermada por alguna situación o se deteriora un poco o más alguna situación que cause alerta de inmediato en torno a la salud de andrés garcía siempre que él necesite ayuda ella está allí y llamó la atención porque justamente no nos podemos olvidar de que hace algunos meses atrás él mismo había anunciado que ellos se iban a divorciar estamos en el proceso de no tener que lidiar el uno con el otro y es que justamente este pasado sábado 9 de abril el queridísimo actor de telenovelas como el privilegio de amar también estuvo sorprendiendo entonces a todos sus seguidores luego de causar esta alarma después de publicar una serie de fotografías donde se puede ver acostado en la cama de un hospital recordemos entonces que el pasado año este queridísimo actor expuso entonces que se iba a divorciar de su esposa incluso en aquel momento él estuvo señalando que se iba a buscar una novia jovencita una novia 30 años menor que espero que le vaya bien y estamos finiquitando las cosas tal parece entonces que aunque ellos se encuentren entonces separados y que pues se venga el divorcio como según se comentaba perdura esta estrecha relación entre ellos dos y siguen pues teniendo constante contacto y frecuentados nos hablamos porque tenemos intereses comunes que arreglar asimismo su hijo leonardo garcía estuvo con él luego de ser dado de alta y esto también llamó mucho la atención de todos los seguidores de este actor porque dejó ver entonces que de alguna forma se habían limado un poco esas asperezas que había entre ellos dos pues hace algunos años atrás también podemos destacar que existía un notable distanciamiento entre andrés garcía como incluso el mismo desconocía al actor como su hijo ya está bien el jefe está muy bien está muy bien gracias a todos finalmente entonces este querido y recordado galán estuvo aclarando que él se encuentra actualmente en perfecto estado de salud espero que ya estoy bien estoy comiendo deseo todo lo mejor del mundo y publicó también entonces lo que sería un vídeo al lado de su hijo mientras ellos estaban disfrutando comiendo juntos y agradecía también a través de dicho vídeo pues todas las atenciones y el apoyo que había recibido por parte de todos sus seguidores queridos amigos les quiero agradecer muchísimo su preocupación por mí así que bueno quiero saber qué opinan ustedes al respecto creen que fue una exageración de los medios de comunicación o consideran que sí hay que estar muy al pendiente de la salud de este queridísimo actor que no es la primera vez que nos pone en alerta luego de mostrar algún tipo de complicación vayan dejando sus comentarios y recuerden que también pueden ubicarnos en nuestra página de facebook como famous close up